O me voy a cortar las venas para ofrecerle mi sangre al diablo Si, para tener más fibras ¿Ya está grabando? ¿Ya está grabando? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos amigos de YouTube? Perdón por eso, era broma, yo estoy 100% cristiano Ya de hecho, justamente esperando el sábado de Gloria Para mojarme, ¿no? Pues yo soy Angelito Paleta Sombers, estamos de regreso en este 2018 Yo espero que estén muy, muy bien Y pues bueno, el video de hoy es un tanto especial Realmente estoy muy emocionado Pues, ¿qué creen? Me acaba de llegar un nuevo paquete Un paquete que había estado esperando Desde que se anunció que iba a salir esta gran figura Una figura deseada por muchos Y cotizada, porque sí se llegó a tener Pero solo en prototipo Pero por primera ocasión Solo por esta ocasión Acaba de salir Estamos hablando de nada más y nada menos Estoy un poco nervioso Pero bueno, vamos a ver No les voy a decir de quién estamos hablando A ver, es que quiero que Tú lo disfrutes conmigo Este epic Epic momento Tal vez por el título del video Ya saben de quién estoy hablando Bueno Aún así se las voy a hacer un poquito más De emoción Para que vean La joyita que me acaba de llegar Están... Están... ¡No! ¡No! La voy a voltear la caja para que vean ¡Jeff Harley! Así es amigos Estoy hablando de Jeff Harley Este luchador Que es de los más conocidos De los más carismáticos De los más amados Este luchador que marcó la infancia de muchos De tantos niños De jóvenes como yo En un apogeo muy grande De la WWE Que por desgracia Pues acabó, ¿no? Acabó muy pronto Después de que Fue a despedido de WWE Muchos dicen que fue porque Ya no llegó a un Acuerdo en su contrato Muchos dicen que fue por droga Quién sabe La verdad es un misterio Pero bueno Como sea Esta figura de Jeff Harley Se quedó solamente en un prototipo Cuando Mattel iba a sacar La primer serie de figuras Es de WWE Pero ahora Es un sueño tenerla Gracias a su regreso Y pues bueno Aquí está conmigo Vamos a ver ¿Están listos? ¡No! ¡Vean nada más! ¡Yeah! ¡Hai! Impresionante amigos La verdad realmente Valió la pena La espera Más de Cinco años Creo que como Ocho años Para esperar Que saliera esta figura Estoy muy emocionada La verdad no me la esperaba De hecho aquí si podemos ver Tiene un botoncito Para lo cual ¿Están listos? Se escucha la canción De Jeff Hardy Así que pues bueno En unos momentos más Lo voy a abrir No sé si abrirlo O dejarlo así No, no, no Los que los dejan así Las figuras son gay Las figuras son para Abrirlas Pero a ver Vamos a escuchar Una vez más Su canción Bueno La voy a abrir Vamos a ver No, pues ya lo abrí Con el debido cuidado Como pueden ver De acá abajo Se abre Simplemente es portable Con mucho Ponerlo Los yurex Esto para no Dañar El disque La caja Para que por si lo quieren Volver a escribir En la caja Este ambiente Ya dejando La caja atrás Incluye un instructivo Un instructivo Donde viene Que se incluye La figura Que es la playera La base Donde se reproduce La canción Y después la figura De Jeff Hardy Aquí viene Cómo cambiarle Las preguntas Y bueno Y aquí está La figura De Jeff Hardy Aquí está La figura De Jeff Hardy Y como podemos ver Es realmente hermosa La verdad Es una chulada Es una chuleta Diría Esta es la base En donde va Nuevamente la pongo Es adictivo esto Que les juro Que es adictivo Y aquí está Vamos a pasar Nuestra figura De Jeff Hardy No manches Es Jeff Hardy Jeff Hardy Jeff Hardy Ahora sí Aprecienme amigos Quien fuera Campeón peso Pesado De la WWE Campeón de parejas Junto con su hermano Matt Hardy Campeón europeo Campeón hardcore Campeón intercontinental Que no tuvo Este señor Como pueden ver Se le quita Su playerita Su playerita De tela Es removible Y pues bueno Aquí está La figura esperada La figura Soñada por muchos La que por tanto Tiempo se cotizó Pues por fin Está a la venta Amigos Realmente No duden La verdad No duden En comprarla En adquirirla En conseguirla Porque vale muchísimo La pena En serio La verdad Muy buena compra La que hice Valió la pena Vender Mi señor Aquí está Y pues bueno ¿Qué más? Que lo recibas Si Para una lucha ¿No creen? Una última lucha Una última revancha Para un ¡Oh! ¡Oh! Giro del destino ¡Me gustó Caleto! Así que pues bueno Amigos Este fue el unboxing De esta figura De Jeff Harry Elite De los Best Moments Los Great Moments De Pues de estos Que se da El lujo De sacar Maté ¿No? Espero poder conseguir Otra figura Más de Jeff Harry ¿Por qué no? Ahorita Lo van a sobre explotar Creo que Hasta la fecha Ya hay cuatro figuras Está Esta Está la de Best Moments De Guatumene Junto con su hermano Más Está una figura Elite Que se le quita La playera También Y esta otra figura Que viene junto Con su hermano Más Aquí lo voy a dejar Este Jeff Harry Para que Para que lo vean Nuevamente Así que Así que pues bueno Amigos Soy Angelito Paleta Somers Esto es Worsting Toys MX Suscríbanse al canal Denle me gusta Si les gustó El video Y recuerden Viva la raza Como decía Don Eddy Guerrero Don't leave you Riding on the wall ¡Gracias!